Edge regresa a Modern Night Round y aquí en el Sport te contaremos el retorno de la superestrella categoría R Así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE A ver, tenemos una gran noche en Modern Night Round, este lunes 25 de julio en el Madison Square Garden Y obviamente el retorno de Edge se está comenzando a cocinar y especular grande, ¿por qué? Porque obviamente se acercan dos eventos importantes, ya Summer Random no vamos a contarse acerca, String Rules y Clash the Castle Y enfoquémonos en Edge, Edge hace aproximadamente un mes y medio o dos meses había conformado ya su equipo del juicio final Donde estaban Damian Priest y Rhea Ripley en este equipazo, pero se unió a G. Finn Balor y al final pasó de que Damian Priest y Finn Balor y Rhea Ripley traicionaron a Edge Y lo atacaron y obviamente le aplicaron un concierto que lo mantuvieron alejado a Edge hasta el día de hoy Pero el retorno de Edge especula muchísimo y ya prácticamente es algo que se va a dar porque obviamente pues ha estado alejado buen tiempo de los escenarios de la WWE Ahora, yo pensé que iba a ser un equipo con AJ Styles y luego ir con todo o quizás un equipo con los misterios Pero no, no ha sido así Todos indicaron que Edge va a regresar netamente pues para ir a confrontar al juicio final Y no necesariamente para recuperar su equipo, sino necesariamente para poder pedir explicaciones por qué de la traición de Damian Priest y de Rhea Ripley Y justamente resultó de que Edge cuando hizo, cuando los acogió en su equipo pues vimos la mejor versión de un Damian Priest y la mejor versión de Rhea Ripley Lo más seguro es que Edge vaya de frente por Finn Balor quien fue quien propició esa traición y obviamente dejó mal parado a la leyenda viva de WWE Y perfilándonos para lo que se viene, Edge llegará en un espléndido momento, imagino que luego de su alejamiento pues ha estado entrenando bastante Y va a llegar en un buen estado físico, a pesar de su edad el tipo se mantiene físicamente espectacular como han podido notar El tipo se mantiene en un estado físico muy pero muy bueno como se han podido dar cuenta Y creo que eso puede marcar la diferencia grandemente camino a los eventos que se vienen Ahora, definitivamente no sé cuál es el plan que tenga Edge ahora, no sé si va a ser equipo Pero yo creo que va a ir de frente a humillar, a atacar y obviamente pues dejar mal parados Rhea Ripley actualmente está alejada del ring por una lesión confirmada Tiene que ver directamente pues con un tema ya personal de ella Pero vamos a ver a un Edge totalmente renovado y lo más seguro es que su cabello ya le ha crecido Porque ya han pasado varias semanas desde que lo atacaron Así que amigos atentos porque en Madison Square Garden vivirá varios eventos El aniversario de Rey Misterio, el retorno de Roman Reigns y también obviamente el regreso de Edge La estrella, super estrella categoría R, el integrante de la segunda de la fama de WWE Alistámonos y coméntanos para ti qué cosa crees que va a suceder ¿Será que Edge quiere recuperar a su juicio final o va a atacar de frente y encarar y a confrontar a su ex equipo? Deja tus comentarios y no olvides dejarnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!